En 2010, cinco eventos médicos tienen un costo de 108 millones de pesos para el sector salud, lo que demuestra la problemática y la falta de una cultura de prevención médica a nivel nacional, señala Jesús Lobato González. El presidente en Cancún de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, la MASFAC, anuncia para el 1 y 2 de septiembre el segundo Congreso Regional de Gastos Médicos Mayores, al que se esperan 150 participantes. Comenta que asistirán los involucrados en aseguradoras, proveeduría, hospitales y médicos y obviamente los vendedores de pólizas. Y destaca que el estado de Quintana Roo está sobre la media nacional en cuanto a colocación. Sería una excepción por el tema de la industria hotelera, la mayoría de los hoteles ofrecen como beneficio una póliza colectiva de gastos médicos y en ese sentido Quintana Roo estaría por arriba de ese 5 nacional. Explica que un seguro de ese tipo previene cualquier enfermedad o accidente que se presente durante la vigencia en cuanto a clínicas privadas y puntualiza que el costo depende de la edad, la suma asegurada y el tipo de cobertura. Las familias que tienen tres hijos ya les cuesta trabajo adquirir una póliza de gastos médicos y tenemos un problema todavía más fuerte que es los adultos mayores. Llega una edad en que la póliza se vuelve impagable. Es muy muy cara una póliza para adultos de 60 años para arriba. El presidente de la MASFAC detalla que el costo de un seguro anual para una persona de 40 años cuesta en promedio 15 mil pesos, mientras que para un niño de 2 a 12, 14 años entre 2 mil y 9 mil. Y en ese sentido comenta que una de las propuestas de las aseguradoras a analizar durante el Congreso sería revaluar costos de acuerdo con la edad del niño y los jóvenes porque hay edades en las que hay mayor propensión a los accidentes. Viene el doctor Luis Pasos de la CONDUCEF, él viene como conferencista, es uno de nuestros platos fuertes. Viene el licenciado Gordillo que es el protector del asegurador de AXA que también es muy muy buen expositor y conferencista. Viene el licenciado Antonio Posi Pardo que es el presidente de la COPAPROCE que es la Confederación Panamericana de Productores de Seguros. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.